Amén. La invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés. El canal de YouTube Shalom132 y usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El día de hoy quiero compartirles un tema a todos, bendito es el nombre de Yahweh, sobre la ira de nuestro Elohim. Ahora, con los dones del Ruaj HaKodes que tú recibiste, tú hayas recibido en Shavuot o independientemente de la fiesta de Shavuot, con esos dones vamos a discernir qué es la ira de nuestro Elohim. Este es un día para anotar muchas frases que te voy a dictar. Entonces les voy a pedir que abran sus libretas. Ahora, vamos a ir por partes. La ira se define como un enojo exagerado. Es una, en sí es una indignación intensa, no solamente es una indignación, sino es una indignación intensa y profunda. Ahora, ese enojo amado Sahin, amada Sahayot, ese enojo desproporcionado, esa indignación, por así decirlo, desproporcionarse, es por X o Z sucesos, pero eso es en lo humano, en el ser humano. En lo divino, en lo divino, es justicia. Entonces, no es un enojo, no es una indignación intensa la que tiene el Elohim, sino es justicia. Entonces, cuando tú veas en la Tanaj, amado Ah, amada Sahayot, la palabra ira, no lo identifiques con enojo como tal, sino como con juicio, con justicia. Ahora, en los humanos, anoten esto, en los humanos, el resentimiento profundo produce ira. Eso es en los humanos. Y ya he ministrado sobre los pecados de resentimiento, etcétera, el resentimiento viene por el no perdonar. Es un no perdón acumulado. Son muchas cosas no perdonadas y entonces surge el resentimiento. Y de ese resentimiento surge la ira en los humanos. Ahora, veamos esto. Elohim, Yahweh, no tiene resentimiento. Él es justo. Él es tres veces Kadosh. Y si una persona aquí en la Tierra, Kadosh, no tiene resentimiento, menos aquel que es tres veces Kadosh. ¿Sí? Aleluya. Vean o tanto, porque me vas a ayudar a ministrar. Ahora, la ira del Elohim es un atributo. Porque el Elohim no tiene defectos. Y es un atributo como lo es el amor, que es el primer atributo. Eso ya lo ministré en un audio en la página Gozo y Paz. Ahora, voy a explicar esto y ahorita entonces anotamos. ¿Sí? Explico. Él ama, no anoten, ahorita lo vas a anotar. Él ama a los que guardan sus mandamientos. Y va a derramar su ira sobre los que no aman sus mandamientos. Ahora anótalo. Y vamos a ir captando mejor. Él ama a los que guardan sus mandamientos. Ahora, pregúntate, ¿tú guardas los mandamientos? Yo guardo los mandamientos. Preguntémonos todos allá, amados a Him. Entonces, si Él ama a los que guardan sus mandamientos, veamos si estamos en esa lista. ¿Amas venir a Shabbat o vienes a la fuerza? ¿Veniste o no a la fiesta de Shabbat? ¿Guardas con celo la santidad, la Kedushan? Esa pregunta va también para mí. Como he dicho en otros temas, si quieres yo me pongo en primer lugar. Entonces, Él ama, Yahweh ama a los que guardan sus mandamientos y va a derramar su ira sobre los que no aman sus mandamientos. Porque el que no ama sus mandamientos, no le ama a Él. Eso es lógico. Ahora, voy a decir algo y ahorita ustedes anotan la idea nada más, amados a Him. ¿Amén? En la mayoría de las quejilot y en la mayoría de las sinagogas, no se habla de la ira de los Him. Ahora tú dirás, pero eso le consta a usted, Roe, sí, sí, me consta. Quiero que sepan esto. En la mayoría de las quejilot, que se dicen mesiánicas, y en la mayoría de las sinagogas judías ortodoxas, no se habla sobre la ira. Se ha caído en una trampa de Hasatán, Yahshua Mesías de la Reprenda, de la prosperidad, igual que en el cristianismo. Se habla solamente de vivir bien y de vivir sin ser molestado. Ahora anota las ideas. Entonces, no se habla de la ira. No, como no se habla de la ira, entonces ellos han caído en ese juego de la prosperidad, han caído en el juego de rabinos transexuales, homosexuales, de rabinas. Además, se vuelve un club social. Se habla de prosperidad, decía yo, se habla del vivir bien y se habla de el no ser molestado. Eso no es lo que mandó Yahshua Mashiach. Ahora, en la mayoría de las sinagogas y en la mayoría de las quejilot, se hablan de las parashot, 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 parashot. Y eso está bien, pero no se habla de la ira. Ahora, si tú revisaras las páginas de internet, verías que no se habla de la ira. Si tú visitaras quejilot, perdón, mesiánicas o sinagogas, verás que no les hablan de la ira. Ahora, fíjense muy bien la pregunta que voy a hacer. ¿A qué se han vendido los que predican en las quejilot y en las sinagogas? No en todas, porque hay quejilot que ministran bien. Y hay sinagogas judías ortodoxas que son temerosas del Eterno, aunque no conocen a Yahshua y lo conocerán, aleluya. Pero, ¿a qué se han vendido? Seamos honestos, vamos a ver esto. Se han vendido, y esto se anótalo, al sexo. Es una porquería eso. Lo digo con conocimiento de causa. Y hay amados ajín que se encuentran en esta quejilá, que vienen de la quejilá mundial, son parte de la quejilá, y que les consta eso, pues. Se han vendido al sexo, se han vendido al dinero, al orgullo y a la codicia. Esos son cuatro pecados que yo he encontrado en las, entre comillas, quejilot, mesiánicas y sinagogas. Y estoy hablando en general. Con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, vemos ahí que alguien que empezó bien a ministrar, después se ven fotografías abrazando a mujeres. Yo no me veo así, ni siquiera pienso en eso. Abrazando a una mujer que no tenga ni siquiera mangas y con una mirada de perdido. Eso existe, hermanos. Eso existe. Entonces, se han vendido al sexo. Otros, homosexuales. Otros, otros, transexuales. Vendidos al dinero, con tal de que la gente diezme y ofrende, como en las cristianas, es lo mismo. El orgullo que tiene el que está al frente para que le digan rabino o el gran rabino. En alguna ocasión a mí me regalaron una tarjeta y no siquiera decía siquiera rabino, decía el gran rabino. Vamos, es un orgullo del diablo eso. Y la codicia, querer tener más. Porque la codicia no nada más es en dinero, como tal, en bienes materiales, pero también entra ahí el orgullo de querer ser conocido. Y más que de ser conocido, de ser reconocido. De decir, hey, aquí estoy. Es como el adolescente, que lo explico en los audios, de cómo educar a los adolescentes. El adolescente se pone muchas cosas, cambia su manera de peinar, etc. Porque lo que está gritando el adolescente es, aquí estoy, para que lo tomen en cuenta. Pero una persona ya adulta, etc., hasta con canas, no tiene que hacer eso, no tenemos que hacer eso. Nosotros no estamos, ya Shohamashia dijo que él no había venido para que lo sirvieran, sino para servir. ¿Así es? Ahora, anoten esto, porque les va a servir. En las sinagogas y en las quejilot se considera un tabú. Es decir, como algo prohibido, el hablar de la ira. No hablan de la ira. Tú revisa eso. No hablan de Teshuvah, hacer arrepentimiento. Pues menos van a hablar de la ira. ¿Qué vemos en la Tanaj? Porque esto más que una administración es una charla, pero vamos a decir citas de la Tanaj. ¿Qué encontramos en la Tanaj, amados Sajim Nahayot? Todos los profetas hablaron de la ira. Anótalo. Todos los profetas hablaron de la ira. Ya los vimos a todos los profetas. Acabamos con Neemías. ¿Ven? Todos los profetas hablaron de la ira y decían, Abba, que dos hemos pecado contra ti. Y ellos se incluían. Ahora, fíjense muy bien. Pero lo pueden anotar. En la Torah, lo que es la Torah, lo que es el Tanaj o Tanaj. Y en el Brit Hadashah, en el Brit Hadashah, sobre todo en el Brit Hadashah, se habla más sobre la ira. Es decir, que se habla más sobre la ira en el Brit Hadashah, que todavía en el Antiguo Pacto, pero vamos, es, la Torah no ha pasado. Pero en el Brit Hadashah encontramos más citas sobre la ira. Ahora, ¿por qué encontramos más citas en el Brit Hadashah? Pero vamos, ¿por qué encontramos citas de la ira del O'Him en toda la Tanaj? Anoten esto. Es una advertencia para que la gente haga Teshuvah. Es una advertencia para que la gente se arrepienta. No es para asustar. El Eterno y Bendito es un hombre, no es un monstruo. ¿Por qué se habla de la ira, entonces, en la Tanaj? Porque es una advertencia para ser Teshuvah. Ahora, tú que estás conectado por primera vez, entonces vamos a entender todos mejor qué es la ira del O'Him. Es una advertencia para ser qué. Ahora, pongan atención, vamos a ir anotando. El O'Him es bueno para los que confían en Él. Anótalo. Ya hablamos de la confianza de Teshuvah Hashem Yahweh Sebaot. Los que confiamos en el nombre bendito de Yahweh Sebaot. El O'Him es bueno para los que confían en Él. Anota esto, y con letra mayúscula y con signos de admiración. Pero es terrible para los que no le temen. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, ¿está? Entonces, es terrible el Eterno. Lógico, en el buen sentido de la palabra, eso es lógico. Para los que no obedecen los mandamientos, para los que no confían en Él, para los que no le aman. Ahora, en la Torah, y está otra vez repetido en toda el Tanakh, dice de Yahweh es la venganza. Entonces, la venganza lleva ira, inmiscuida, por así decirlo. Pero esa venganza no es como la de los humanos. Entonces, la venganza lleva ira, inmiscuida, o incluida. Pero eso es justicia. No es como la de los humanos. En todos estos próximos Shabbatot, si el Eterno lo permite, vamos a estar hablando de todos estos temas. Ahora, la Tanakh dice, en forma de pregunta, ¿Quién podrá mantenerse en pie ante su indignación? Anótalo. Ahorita lo vamos a leer. ¿Quién podrá mantenerse en pie ante su indignación? Porque cuando venga Yahshua, la gente se va a poner de rodillas, y va a pedir que las piedras los aplasten. ¿Te acuerdas? Eso está en Apocalipsis. Ahora, vamos por favor, pero antes de eso, miren. A ver, pongan atención. Yahshua Hamashi habló de terremotos. Habló de muchas cosas. Bendito es su nombre. Sin embargo, no dije pero, sin embargo, si tú ves, en Estados Unidos hay inundaciones. En México hay inundaciones. En China hay inundaciones. En Inglaterra hubo inundaciones. Entonces, yo le preguntaba al Eterno, ¿Por qué tanta inundación? Pero es que es un juicio, y va inmiscuido, como una advertencia para que se haga Teshuvá, la ira de Elohim. Entonces, vamos a abrir la Tanaga en Nahum. Nosotros ya estudiamos bien ese libro. Y vamos, por favor, recuerden que era un libro contra Nínive, o sea, una profecía contra Nínive. ¿Se acuerdan? Bueno, pero vamos a ver el capítulo 1, Nahum. El capítulo 1, y tú puedes revisar los audios y descargarlos directamente de la página, no del canal YouTube, para que no se vuelvan a desactivar. Entonces, si quieres ver los videos, vete al canal de YouTube, Shalom132. ¿Quieres descargar los audios desde la página directamente para que se mantenga la página y no se desactive? Parte de los audios, no queremos eso. Nahum, capítulo 1. ¿Sí? Aleluya. Ahora, ¿recuerdas lo que me ministré que hacían los ninivitas? Eran perversos. ¿Profecías sobre Nínive lo tienen? Libro de la visión de Nahum de Elkos. Yahweh es Elohim celoso, y sobre eso voy a ministrar después. Y vengador, subraya. Yahweh es vengador y lleno de indignación. ¿Te acuerdas lo que es la ira? Es una indignación profunda, extrema. ¿Sí? Se venga de sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Aquellos que no guardan Torah. Y guarda enojo para sus enemigos. A ver todos, el dos fuerte. Amén. Amén. Ahora, yo siempre he dicho que hay que estar del lado de Yahweh porque Yahweh es vencedor. Vamos, solamente un tonto está del lado del perdedor. Pero ya ministré que en el satanismo piensan los satanistas y créeme que yo he hablado con varios de ellos y tú dirás, ¿usted qué tiene que ver con ellos? Para que conozcan la Torah. Esa gente tatuada con la muerte y con signos mazónicos y demás. Hay que hablar con esa gente. Si no quieren, bueno, ya es su problema. Pero ellos piensan que Satanás y a Shukamashé le reprenda va a vencer a Yahshua. Eso piensan ellos, eso lo creen. Por eso se entregan tanto a su Dios. Dice el 3, amado Sahim, Yahweh es tardo para la ira y grande en poder. Aleluya. Y no tendrá por inocente al culpable. En la Torah está. Yahweh marcha en la tempestad y el torbenino y las nubes son el polvo de sus pies. Eso ya está ministrado. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Bazán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira, subraya, quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Es que el ardor de enojo, o sea, el ardor de su enojo es ira. Su ira se derrama como fuego y por él se yenden las peñas. Yahweh es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces viene la tribulación y es parte de la ira, pero la ira vendrá más fuerte. Ahora, muchas personas se están esperando, bueno, entonces, hasta que venga eso. No, una persona puede ser parte de la ira del ojín si permite que se estreñe en la carretera y que se incendie ese auto y que su cuerpo se carbonice. Eso es ira. Ahora, Yahweh es bueno, dice fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían, más con inundación, subraya inundación, impetuosa, consumirá a sus adversarios y tinieblas, perseguirán a sus enemigos. Y esta es la respuesta de por qué tanta inundación. No es normal eso, amado Sahin. Ahora, ¿puedo continuar? Amen. Ahora, me he encontrado, tú también, amado Ah, amada Jot, aquí y allá, nos hemos encontrado con gente que nos dice, bueno, pues no que Dios ya no iba a castigar a la tierra con un diluvio, pero eso no es diluvio, o sea, son inundaciones y no tienen nada que ver con el diluvio. El diluvio es que se tapó para que se entienda toda la tierra con agua, hasta la cumbre más alta. ¡Qué tremendo! Pero estas son inundaciones y van a seguir las inundaciones, todo lo que es el calentamiento global, y todo es un juicio por la mala conducción del hombre ante lo que el Eterno ha creado. ¿Subrayaste inundación? Ahora, Yahshua HaMashiach va a aparecer en llama de fuego, ahorita lo vamos a leer, y él va a dar retribución a los que no obedecieron, y va a dar una retribución buena, lógico, puedes oír el tema de coronas y galardones en la página. Vuelvan a escuchar, por favor, todos esos audios. Miren que vale la pena porque es la palabra del Eterno, no la mía. Vuelve a enamorarte de la palabra. ¡Aleluya! Escucha esos audios. Verás que es una riqueza porque está sacado de la Tanaj. No son palabras del Dr. Palacios. Ahora, vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor, amados Sahim. Quiero irme despacio porque este tema lo voy a dar entre hoy y mañana. No lo quiero terminar hoy porque queremos irnos despacito para que el Eterno nos vaya ministrando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Adón, Yahshua, desde el cielo, desde los Shamaín, con los Malajín de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Elohim, ni obedecen, subrayan, ni obedecen, el brinjadashal, besorá, las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor, de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Aleluya. Entonces, eso va a ser ira. Eso va a ser ira. Y administré que entonces el Eterno va a dar bendición a los que confiamos en Él, pero a los que no confían, a los que no guardan sus mandamientos, te voy a poner un ejemplo y sobre eso voy a hablar después. Miren, la nueva era, la nueva era, sigue avanzando y dicen, bueno, ¿quieres tener buena suerte? Pon una manzana. Yo tengo varios colegas médicos que en su escritorio tienen sus libros y demás, pero siempre tienen una manzana. Porque eso les enseñan sus maestros de nueva era, que tienen que tener una manzana para la buena suerte. No se la tienen que comer. Hay otras teorías que después platicaremos, pero absurdas, ¿no? Pero esa manzana atrae la buena suerte, atrae que tengas clientela, que tengas pacientes, etc. Ahí siempre tiene una manzana. Ya empezó tantito a ponerse negra, etc. Rápido, otra manzana. Su fe está en la manzana. Sin la manzana, piensa que su sala de espera va a estar siempre vacía, etc. Entonces, su fe está en la manzana. ¿Te imaginas qué tristeza que nuestra fe estuviera en una manzana? Me comen la como, con chile y limón. Pero la gente piensa eso. Ahora, ¿qué te parecen los amuletos de la casa de Judá? El Eterno está airado. Entonces, de eso vamos a hablar después. Y por eso es el ojín celoso. Es que los celos del ojín, lo voy a administrar en ocho días, no tienen nada que ver con los celos humanos. Es otra cosa totalmente diferente. Ahorita vamos a seguir hablando sobre la ira. Entonces, a ver, tú ve cómo estás. Llevas una vida limpia, en santidad, un paso aquí, un paso allá, no te has afirmado en la Torah. Mucho cuidado, no seas hipócrita. No me estoy refiriendo a los kadoshim, lógico. Ni a las kadoshot, a las que guardan bien la Torah, me estoy refiriendo a los que son hipócritas. Porque si no, te vas a encontrar con la ira del ojín. Tarde que temprano, pero más temprano que tarde, con todos los videos que estuvimos presentando y el link que se les mandó a los amados ajín, a los que los solicitaron, estamos muy cerca ya. Muy cerca ya. Ahora, la Tanaj, anótenlo por favor, habla sobre la bondad de Yahweh y habla sobre la ira. Y tú dirás, bueno, eso ya lo sé. Ahora, para los que no se han afirmado, si lo sabes, ¿por qué no te has consagrado? Para que se entienda. ¿Por qué no te has apartado totalmente para Yahweh? El mundo se está burlando y ahorita ya está el Mundial de Fútbol y jajaja y jojojo y mucho alcohol y etcétera y mujeres desnudas, etcétera. Y el mundo se ríe y piensa que no va a pasar nada, pero va a pasar. Atención para todos los mexijín que son de veras mexijín. No tenemos por qué ver toda esa porquería. Yo les aclaro esto. No es para risa lo que voy a decir. Yo no me imagino a Jeremías, a Jeremiyahu viendo un partido de fútbol con una bola de paganos gritando manjaderías y los que están juntos bebiendo cerveza y diciéndole manjaderías al árbitro y después de que acabó un partido, Jeremías levantarse y decir arrepiéntete Israel. No, o somos o no somos. ¡Aleluya! O sea, si hay alguien aquí que, bueno, escondidas del roe veo un partido, etcétera, eres una hipócrita. No, no sabes qué es eso. Entonces, amados, por favor, solamente Torah. Y vivir alegres, somos alegres, no necesitamos, el Eterno dijo en Isayahu, os traeré a mi monte y ahí os regocijaréis. Él nos ha traído aquí, nos vamos a regocijar en Shabbat. ¡Aleluya! Pero vamos, eso lo hemos vivido cada cuatro años, ¿eh? Que siempre se descubre quien vio un partido de fútbol y estuvo gritando como loco, etcétera. Siempre es así, o somos o no somos. No podemos así, aquí ser hipócritas, actores, y después llegar a la casa y estar viendo toda esa inmundicia. No podemos, vamos, no nos nace, no nos interesa eso. Ahora, bueno, habla la Tanakh sobre bondad, sí, sobre ira, sí, tú escoge. El Eterno nos dijo, tienes, ante tus ojos, a cada israelita le dice lo mismo, tienes la vida y la muerte, tú elige, porque tenemos libre albedrío, eso ya lo expliqué, tenemos libre albedrío. Ahora, fíjense muy bien, anoten esto, desde el destierro de Adán y Java, desde el destierro de Adán y Java, lógico, del Jardín del Edén, hasta los grandes juicios de Apocalipsis, se habla de la ira. Entonces explicaba yo que si desde Génesis, desde Bereshit, hasta Isgalud, Apocalipsis, se habla de la ira, porque en las que Hilo y en las sinagogas no se habla de la ira y pura para Shod. A ver, te voy a explicar esto. ¿Por qué citar que Jezabel y Zedel fue arrojada por los eunucos, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver también. Y entonces fue muerta y llegaron los perros y se lo comieron, se la comieron. ¿Está? Bueno, ¿qué dice el Talmud? El Talmud dice que los perros no se comieron la cabeza, las manos y los pies, porque Jezabel cada vez que había una boda israelita, movía la cabeza, aplaudía y taconeaba para que la novia estuviera feliz. Y entonces el Talmud dice por esa razón el cuerpo de Jezabel y Zedel no fue comida por los perros. Ay, entonces todos están así en las sinagogas. No, pues sí, qué interesante. Pero no les hablan de la ira. Eso no dice la Torah. La Torah dice que fue comida por los perros y se acabó. Sí me doy a entender. Entonces, se van inventando una serie de cosas para tener entretenido al pueblo, pero no se le habla la verdad. Muchos rabinos judíos ortodoxos creen que Mashiach es Yahshua, Yeshua, aunque ellos la llaman así. Y no lo dicen. Son cobardes. Perdóname la expresión, mira, no le tengo miedo más que a Elohim. Aleluya. Entonces, si no algún día su sangre va a caer sobre la sangre de toda esa gente que se pierda va a caer sobre la cabeza del rabino. Eso dice la Tanaj. Bueno, entonces, desde Adán y Eva, Jaba, hasta los grandes juicios de Apocalipsis, ira. Los profetas hablaron de la ira y no se sintieron avergonzados. Yo hablo de la ira y no me siento avergonzado, no me intimida nada. Anótalo. Si los profetas hablaron de la ira y no se sintieron avergonzados, ¿por qué nosotros debemos de hacer lo contrario? ¿O deberíamos de hacer lo contrario? No, nosotros vamos a hablar de la ira que viene. Ahora, ¿o tú crees que uno de los profetas que está aquí en la Tanax sintió vergüenza por hablar de la ira? No, no, ellos no sintieron vergüenza, no se sintieron amedrentados por nadie, no. Ahora, roín, o sea, pastores mesiánicos, rabinos que se dicen mesiánicos o rabinos judíos ortodoxos, quiero explicar esto, no todos, no todos, pero somos muy poquitos los que hablamos de estas cosas, de la ira, etc. Entonces, ellos tienen codicia, repito, y no les interesa hablar la verdad, y lo repito lo que dije el miércoles para que la gente no se vaya, le interesan tener, hay montón, no, pero no somos montón, somos personas, y somos hijos del eterno, y pensamos, y como pensamos entonces tememos a la vaca dos, ahora, no quieren que se les vaya la gente porque pierden dinero, pero aquí no se, esta congregación no se abrió para eso, tú lo sabes, ¿qué es lo que aparecen en las páginas web que se dicen mesiánicas? Si tú quieres revisa, vas a ver donativos, a eso se aparece, donativos, quieren dinero, pero no hablan de la ira, ¿para qué? No, nosotros no asustamos a la gente como el doctor Palacio, como el rued Palacio, no, no, el rued Palacio tiene atemorizada a la gente, no, yo no tengo atemorizada a la gente, la Tanaja habla de la ira, aleluya, ahora, anoten esto, Yahweh es amor, ese es el primer atributo, y él tiene rajem, misericordia, si, entonces la Torah habla de amor, ajabá, que tiene mucha rajamim, muchas misericordias, muchas compasiones, pero anota esto, pero su ira se va a derramar sobre el pecador, eso, que, ni que, se va a derramar sobre el pecador, ahora, vamos a traspolarlo a nosotros acá ahorita, no vean el fútbol, no tiene caso, etc, 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 vas a ver ahí mujeres mal vestidas, etc, etc, no veas eso, no te va a llevar a nada, y tú vas y enciendes el televisor, eres un hipócrita, repito, te imaginas a Moisés viendo un partido de esos, a Jeremías, a Yohanan, no, es que, o se es hombre del Ojim, o se es hombre del mundo, y el que ama al mundo se considera enemigo del Ojim, está en la Tanaj, ahora, anoten esto, la ira, en el ser humano, es pérdida del dominio propio, es pérdida del dominio propio, pero el Eterno no tiene eso, él no es humano para empezar, entonces, si en un humano, tú dices, muchas veces, esa persona está como iracunda, está llena de demonios, sí, eso es lo que tiene, está llena de demonios, entonces, en una persona es pérdida del dominio propio, tenemos que tener dominio propio, es un fruto del Ruajacodis, está, está en la Tanaj, en Gálatas 5, una cosa son los dones y otra son los frutos del espíritu, del Ruajacodis, y uno de los frutos es dominio propio, es paciencia, benignidad, amor, está, entonces, si uno tiene que tener dominio propio, no podemos explotar por cualquier cosa o explotar así, no, 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 nosotros no, no tenemos eso, si lo teníamos, como nacimos de nuevo, entonces, tenemos frutos del Ruajacodis, y entonces, nuestro dominio propio está bien, 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 bien controlado, todo, todo, no, no tenemos por qué explotar, si para el humano es pérdida del dominio propio, para el O'Him, anótalo otra vez, te va a servir, para el O'Him es justicia, bendito es el abacados, amén, ahora, por qué se da el, el, como se, la ira, perdón, por qué se da la ira en el ser humano, anótalo, así como pregunta, por qué se da la ira en el ser humano, esta es la respuesta, la que voy a dar, es por el orgullo, herido, por eso, responde con ira, entonces, el O'Him no tiene orgullo, y no, no se hiere su orgullo, porque no tiene orgullo, entonces, en el ser humano, es orgullo, herido, hirieron mi orgullo, entonces, actúo con ira, eso es lo que piensa la humanidad, dije primero, amados Sajin, al principio de esta administración, esta charla, que con los dones del Baja Codes, vamos a discernir, cada atributo del Eterno, entonces, que es la ira, justicia, la ira en el O'Him, es justicia, en el ser humano, es pérdida del dominio propio, y es el orgullo herido, ahora, tú recuerdas, cómo te comportabas antes, a lo mejor no, a lo mejor eras muy apacible, a pesar de que no tenías, frutos del Raja Codes, pero a lo mejor eras muy apacible, pero ciertamente, la mayoría, de la humanidad, yo diría, un 95%, sí teníamos ira, y eso estaba pésimamente mal, yo me incluyo, eso estaba pésimamente mal, entonces, hería nuestro orgullo, y luego lo voy a gritar, o me equivoco, o no, tú siempre has tenido voz de miel, no, esa es la realidad, hería nuestro orgullo, y luego lo voy a gritar, ahora no, bendito es Yahshua Mashiach, puedes decir un Amen, un Aleluya, es que nos cambió la vida, el Eterno, bendito es su nombre, bendito es su nombre, bendito es su nombre, Aleluya, Aleluya, escuchen bien, Amados, escuchen bien, cuando se ha ministrado una persona, en esta congregación, o allá, Amados Rohim, no, es que tienes este pecado quítatelo se hiere su orgullo, no hombre, se manifiestan los demonios en las oficinas pastorales para que se entienda pero una persona que ya que quiere caminar en el camino de Yahshua Mashiach, el único camino aleluya entonces esa persona se deja ministrar no, quítate esto quítate el otro sí, sí Roe, sí, mira aquí está en la Tanaj sí Roe, sí, lo voy a hacer es una persona que se vuelve dócil es una oveja, no una cabra ahora, anoten esto nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Elohim ya expliqué en las Parashot pero también los cinco libros de Moshe y tú dirás, pero no es lo mismo no, es que en la página Parashah quiere ser una parte de la Torá y aparte dimos los cinco libros de Moshe así corridos para que se entienda seguidos entonces ya expliqué que el hecho de ser a la imagen y semejanza no se refiere en lo físico aunque Yahshua es la imagen de la origen invisible pero vamos recordemos esto entonces fuimos hechos a la imagen vamos a dejarlo así para que se entienda porque hay muchos nuevecitos conectados bendito es el abacado entonces fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Elohim ahora recordemos que hubo mezcla desde que se comió del árbol del bien y del mal del bien y del mal mezcla entonces entró la mezcla al ser humano entonces anoten esto les va a servir recuerden que dije que íbamos a escribir mucho la ira de Elohim no tiene nada que ver con la reacción iracunda e histérica de los humanos no tiene nada que ver ahora hay un audio en los temas médicos que le titulé histeria porque así está como tal histeria revisen ese audio de histeria les digo vuelvan a escuchar esos audios amados vamos a aprender más amén entonces la ira en el hombre es una reacción iracunda por su orgullo herido no tiene dominio propio y estalla bueno el eterno no es así no es humano para empezar su ira es justicia repite conmigo su ira es justicia en el ser humano no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver esto ahora vamos a comparar esto dice la Tanaj que Elohim va a derramar su ira y que el sol va a quemar ¿está? ahorita vamos para allá entonces el eterno va a derramar su ira y el sol va a quemar miren que ya empezó a quemar estamos viendo ya los médicos más cáncer de piel y cuidado con la nariz en el sentido de que ese cáncer es invasivo pero rápido el espino celular vaso celular empieza un puntito en la nariz y en dos meses la persona ya está invadida de cáncer por todos lados es uno de los cánceres más invasivos el de la nariz en la piel entonces cuidado por eso hay que andar con un sombrero o una gorra cuídate estamos cuidados por el abacador pero tenemos que cuidarnos ya están pasando los rayos directos bueno entonces Elohim va a derramar su ira y el sol va a quemar los pecadores ¿qué van a hacer? hacer Teshuvah ¿por qué derrama su ira? ¿para que se haga qué? ya lo dije ¿para que se haga qué? es una advertencia ¿para que se haga qué? ok el eterno va a derramar su ira y los pecadores van a blasfemar no van a ser Teshuvah vamos por favor Apocalipsis entonces amados Apocalipsis 16 vamos para allá amados Sahin entonces la ira es para que el eterno está advirtiendo voy a derramar mi ira y empieza a derramar su ira y muchos y algunos perdón se van a arrepentir pero la mayoría va a blasfemar contra el Todopoderoso dice Apocalipsis 16 verso 8 y 9 cuando lo tengan me dicen un omen el cuarto ángel en el malag derramó su copa estamos hablando de las copas de la ira sobre el sol el cual fue dado quemara los hombres con fuego y los hombres se arrepintieron con ese calor no y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre del ojín que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle esplendor o cabot o gloria como dice en las traducciones entonces a ver tú muchas veces fuiste voy a hablar así en general fuiste digamos estuviste en la mira del ojín y el derramó parte tantito tantito nada más te puso a prueba de ira y no te arrepentías y otra vez ira y no te arrepentías y te probó más fuerte eso de probar es un decir mandó su ira y entonces te arrepentiste es así hay muchos ajín en el mundo que me han contado y dice oiga Roeno yo tuve un accidente automovilístico terrible y después de ese accidente yo decidí totalmente volverme un kadosh un santo ya no pecar bendito es Yahshua Mashiach aquí mismo hay hermanos que tuvieron esa experiencia ¿qué es lo que pasó? ¿una caricia del ojín? no ira entonces se volcó el carro etcétera etcétera y estuviste a punto de hacerte pedazos pero el eterno tuvo borraje y no te hiciste pedazos pero mucha gente no va a entender y no está entendiendo y es una vez una llamada otra llamada otra llamada no se arrepienten y al mismo infierno ahora quiero que vayan anotando estos conceptos que voy a que voy a ir dictando perdóname que voy a ir explicando la ira del hombre es maldad la ira del hombre es maldad la ira del lojín es justicia es que la gente no entiende estos conceptos por eso se maldicen más hablando mal de nuestro abacadosh la ira del hombre es maldad recuerda que es por un orgullo herido falta de dominio propio resentimiento no perdonar y como no se perdona este me las va a pagar y eso es venganza la venganza en el eterno es justicia en el ser humano es maldad y está reflejada porque está iracundo ¿sí? ahora la ira del hombre vamos a ir así no te quiero dictar todo junto así sobre para que tú vayas comparando también esto nos va a servir mira esto es una estrategia para aprender mejor créemelo porque si yo te doy ahorita todo así lo que es el hombre y lo que es el ojín no se aprende igual y tú dirás pero ¿cómo? ya son años de estudio en medicina etcétera entonces acepta el consejo aleluya el que no acepta consejo no llega a viejo ¿sí? bueno ahora la ira del hombre es crueldad ¿qué están haciendo todos los secuestradores? eso es crueldad es una ira Shon Sheidim la ira del hombre es crueldad ¿lo anotaste? ahora la ira del ojín es justicia y tú dirás Roe eso ya me lo dictó anótalo otra vez la ira del ojín es justicia y anoten esto y por lo tanto es necesaria es necesaria esa ira del ojín porque es justicia y la justicia es necesaria y entonces no es que sea un círculo vicioso no, no es que es así la ira del ojín es justicia repite conmigo la ira del ojín es justicia y por lo tanto es necesaria si fue necesaria para que tú y yo hiciéramos texuvá si recuerda como te trajo el eterno recuérdalo ahorita amen ahí está la respuesta como te trajo a ti amado amado Roe amen ahí está la respuesta desgraciadamente somos tan necios ahora ya no éramos necios y entonces no entendíamos que el eterno nos estaba hablando ahora si yo dije que la ira del ojín y lo anotaste es justicia y por lo tanto necesaria anota esto porque tú me vas a ayudar a ministrar a otros lo vas a anotar como si tú estuvieras ministrando a otros entonces escapa de la ira del ojín porque es necesaria de todas maneras va a llegar no es necesario que venga la tribulación y la ira después no ahorita puede caer cualquier cosa entonces escapa de la ira del ojín y no seas hipócrita sea un kadosh aleluya entonces tú escapa de la ira del ojín eso es lo que nos marca la taná que escapemos que escapemos que escapemos ahora anoten esto la ira del hombre es inmoral la ira del hombre es inmoral todo es inmoral ya expliqué lo que es la moral lo que es la ética etcétera todo eso está en la taná no son libros de filosofía raros ahí no entonces si la ira del hombre es inmoral la ira del ojín es el resultado de ahorita vamos a ver es el resultado porque ya dije que es justicia pero porque es el resultado de de que él es el juez único él es el juez único y verdadero esa es la razón ahora pongan atención por favor porque no le estamos jugando al payaso cuando yo hago la oración como transmitimos a otros países bendito es que nos da el privilegio de servirle cuando yo digo abacados vamos a entregar el Shabbat de una manera simbólica en esta parte del planeta todavía hay un poco de sol pero por amor a todos los que están en otros países lo vamos a entregar de una manera simbólica no compraremos ni venderemos ni hablaremos nuestras propias palabras ni andaremos en nuestros propios caminos hasta que prácticamente se ponga el sol así lo digo cada Shabbat terminó y por acá nos despedimos doy la braja y muchos salen como tapón de sidra ¿a qué van? ¿a dónde van? cuidado no le juegues a la hipócrita porque ¿a qué vas? no pues no voy a trabajar no voy a no pero vas en pos de tus propios caminos vas a hacer algo en pos de tus propios caminos cuidado porque te puede agarrar la ira del ojí porque si tú dices que guardas el Shabbat y estamos diciendo una oración de fe que no vamos a comprar ni vamos a vender ni vamos a hablar nuestras propias palabras no es que no voy a comprar ni a vender pero vas a hablar tus propias palabras seguro eso es seguro y dije y dije y digo también porque está Nataná en Isaías 58 que no andemos atrás de nuestros propios caminos que no andemos en nuestros propios caminos perdón entonces no tienes a que irte a nada te quedas acá hasta que se ponga el sol y el que se vuelva a ir se va a ir de veras pero para siempre aleluya se escuchó bien no queremos que este rebaño o allá allá está bien para ustedes amados aquí en Roim para todos se vaya alguien y por culpa de un pelado tengamos juicio en la congregación el que se vuelva a ir antes de que se ponga el sol se va de veras se escuchó se escuchó allá aleluya aleluya son cosas muy delicadas dicen no trasgredas el Shabbat no lo vamos a trasgredir bendito es Yahshua Mashiach y luego porque nos podemos enterar de algo es que le pasó esto al hermanito o a la hermanita pero si vino a guardar el Shabbat no lo trasgredió trasgredió el Shabbat no juguemos con el Abba porque él es juez único vamos a romanos amados dos versos cinco bendito es Yahshua Mashiach romanos dos versos cinco yo así le hago hay hermanos que vienen de otros países oiga Roe yo quiero una consulta con usted antes del Shabbat sí pero yo ya voy a subir al altar primero está mi Abba médicos hay muchos allá puedes ir a verlos no hay ningún problema pero si quieres entonces después de Shabbat cuando se ponga el sol yo no porque eso es cada Shabbat o sea cada término de Shabbat yo no doy amados aquí no andemos vamos a entregar abacados en Shabbat y me meto ahí rápido a consultar qué es eso cómo sería eso estar recibiendo dinero ahí en Shabbat no aleluya el que se vuelva a ir va en serio el que se vuelva a ir se va a ir ya no va a regresar ya no va a regresar o guardamos bien el Shabbat todos o lo guardamos porque el tiempo se está acercando amados preciosos romanos 2 5 lo tienen pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido para los que se van luego luego todavía no se pone el sol atesoras para ti mismo ira para el día de la ira fíjate ira para el día de la ira o sea se acumula más ira y de la revelación del justo juicio de Elohim porque es justo la ira es justicia repítelo en Elohim en Elohim ahora el cual pagará a cada uno conforme a sus obras a ver todos el 6 o men entonces a ver otra definición pero según la Tanaj la ira de Elohim no lo anoten está aquí la ira de Elohim es igual a la revelación del justo juicio de Elohim aleluya que es la ira es la revelación del justo juicio de Elohim el cual pagará a cada uno conforme a sus obras ahora pongan mucha atención ahorita ahorita lo anotan esto por favor la proporción de esto será al merecimiento individual o sea la proporción de ira que cada quien acumule no estoy hablando lógico de los kadoshin los kadoshin ya son salvos entonces ellos aman a Yahweh y guardan bien el Shabbat y todos los mandamientos incluyendo el yadahim o sea que los amados a Yahweh que pasaron lo hicieron con todo su corazón sintieron lavarse las manos para ministrar el corazón del rey no se forman porque se forman no tiene caso eso entonces a ver la proporción ahora sí anótenlo la proporción de la ira será igual al merecimiento individual aquí está nada más lo estoy diciendo en otras palabras pero eso va a ser la proporción de ira la proporción de ira será igual al merecimiento individual lo que cada quien merezca eso dará entonces hay gente que acumula ira para el día de la ira no importa que dancemos menos la cosa queremos aprender más Torah la proporción de la ira será igual o es igual al merecimiento individual a ver repitan o me y si te dijeran donde está eso romanos 2 5 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras no está hablando de merecimientos de coronas y galardones aquí está hablando de ira si se entiende si se entiende cuantos hay acá está hablando de ira está hablando de juicio en el 6 el cual pagará cada uno conforme a sus obras pero no está hablando de dar coronas y galardones sino de azotes vamos por favor a Lucas Lucas 12 ahora pongan atención antes de que vaya Lucas 12 por favor mañana yo no voy a poner ahí dos tres guardias de los hermanos de los más no 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 se va no no el que quiera ir se puede ir pero ya no va a regresar aleluya al menos que tú tengas mira por ejemplo la caridad voy a hablar así no es que mi abuelita no pongas ya a tu abuelita porque ya la mataste tres veces aleluya pero si tienes una una razón de salir pero que sea estrictamente de rajem de misericordia es que un familiar está internado y yo me comprometí a llevarle de comer llévale y serás bendecido pero no es así la mayoría de los que salen así van a otra cosa Bahu Hashem Yahweh Sebaot Lucas 12 47 aquel siervo que conociendo la voluntad de su adón no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes todos amen entonces prepárate para ti que transgredes el Shabbat ya no lo transgredas la ira es una advertencia para hacer teshuva la gente no hace teshuva ahora anoten esta frase nos va a servir a todos no se sufre más de lo que la estricta justicia del ojín exige no se sufre de más de lo que la estricta justicia del ojín exige nadie sufre de más te lo digo como médico viendo tanta gente sufrir no se hay gente que dice estoy sufriendo de más inclusive mesiánicos lo he oído de pacientes mesiánicos estoy sufriendo de más no tú no sufres de más a ver lean esa frase omey namaz omey el eterno no es injusto él es justo él es tres veces kadosh es un majestad en los shamaim él no va a agarrar azotes de más porque sí él va a dar azotes justos aleluya entonces tú ya conoces la voluntad del adón cuál es la voluntad del adón que cumplamos bien la torá el pacto el shabbat que lo cumplamos bien vamos a cumplirlo bien la mayoría lo está cumpliendo bien acá bendito es en la vaca doce espero igual allá pero muchos no no han comprendido esa magnitud por eso el eterno puso en mi corazón hace ocho días que estuve enfermo y me quedé háblame háblame por favor háblame abaca dos dime entonces vio este tema háblales de esto sí y anotar bendito es Yahshua Mashiach entonces no se sufre de más de lo que la estricta estricta subraya subraya estricta justicia de lojín exige ahora voy a decir esto y ahorita lo anotan amén alguien que peca no tiene derecho a opinar sobre la justicia de lojín ahora anótalo por favor te va a servir alguien que peca no no tiene derecho a opinar sobre la justicia de lojín punto se acabó es que hay muchas inundaciones Dios es injusto no no vino un terremoto no alguien que peca no tiene derecho a opinar sobre la justicia de lojín aleluya ahora a ver lean ustedes esa frase amados preciosos amén y tú ves como los goyín si lo cuestionan no es que esto es que es injusto es que es injusto ahora desgraciadamente cuando un mesiánico no está bien firme todavía o bueno se dice mesiánico es un payaso una hipócrita está cuestionando lo que le está pasando por qué tengo esta crisis económica por qué esto por qué el otro ve cómo estás hablando con la lengua vamos para que se entienda ve el veneno que estás haciendo contra otros y ahí está la respuesta de por qué te va mal en la economía las difamaciones ah no si guardas bien el Shabbat y danzas precioso la lengua la lengua lengua del infierno dice Jacob Santiago Jacob la respuesta de la mayoría de esas es que son maldiciones y ya lo leímos ya está el tema de las maldiciones en español en inglés en escritos y en audio la maldición nunca vendrá sin causa repite eso siempre hay una causa entonces no por favor eso no 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 ahora están atentos todos están atentos ahora escribe esta frase la ira de Elohim es algo que los hombres la ira de Elohim es algo que los hombres eligen subraya eligen por sí mismos la ira de Elohim es algo que los hombres eligen por sí mismos fíjate tremendo ¿verdad? a ver ¿tenemos libro de albedrío? Yahweh nos dijo aquí tienes la vida y la muerte escoge ¿sí? está en la Torah ya lo revisamos a ver lean esta frase que acabaron de escribir por favor amen entonces tú vas a elegir nadie te va a forzar tú vas a elegir si quieres braja en todo si estamos enfermos él no sana aleluya él es bueno no vas a tener crisis económica etcétera eso no es para los mesiánicos ya te lo he explicado diez mil veces ve tu lengua a ver cuando veas que te está yendo remal etcétera etcétera ve al espejo ve te saca la lengua y vas a ver una espada ahí no de dos filos una espada venenosa del infierno hazlo te va a servir ahora anoten esto el que los hombres acepten el infierno porque el eterno los manda al infierno porque ellos eligen ir al infierno el que los hombres acepten el infierno es igual a que rechazan la Torah de Yahweh bendito es el abacados que anotaste a ver o men así es es que los mismos hombres amados a Him están diciéndole al eterno mándame por favor al infierno mándame ellos mismos eligen eso nosotros no bendito es Yahshua Mashiach ahora el hombre rechazó la luz la gente rechazó la luz rechazaron a Yahshua la gente sigue rechazando la luz les molesta entonces vamos a Yohanan 3 Juan 3 Yohanan 3 verso 18 para aquellos payasitos que fueron mesiánicos y que ahorita ya se creen judíos ortodoxos no no es así vamos es que es increíble no entonces empiezan a hacer más genoflexiones y se sienten todo eso no debe de ser si no es que no y no es una payasada lógico Juan 3 verso 18 ¿lo tienen? el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Elohim y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran que? malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz ya lo expliqué y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas entonces tú busca el Brit Hadashah en la página Gozo y Paz en audios en audios vas a ver que está ahí el evangelio para los nuevecitos por favor no se asusten los religiosos hombre para los nuevecitos busquen el evangelio el Brit Hadashah el libro de Yohanan el libro de Yohanan y entonces ahí explico con más claridad entonces lógico los que están en tinieblas no quieren la luz ahora toda esa gente rechaza a Yashua rechaza su Torah y el Eterno dice bueno está bien que si te al infierno vete al infierno ahora anoten esta frase por favor el hombre se dicta su propio juicio y eso es por así decirlo el hombre se dicta su propio juicio en Apocalipsis dice Yashua yo soy el Alef Betaf si no Alfa y Omega no 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 Alef Betaf Alef entonces el principio y el fin el todo poderoso entonces la gente empieza negando no Yashua no es Elohim no Yashua no es Mashiach no Mashiach ellos dicen así no me sirve para nada se maldicen ya ellos rechazaron la luz la luz es Yashua yo soy la luz dijo Yashua ahora nosotros somos luz porque tenemos a Yashua o sea aquel que le rechaza a donde se va a ir pero ellos se creen muy sabios no ahora ellos están rechazando a Yashua Yashua los va a rechazar es más ya los rechazó dice que toda rodilla se va a doblar y se doblarán Aleluya pero para mandarlos al infierno eso ya lo explicamos ahora por favor anoten esta frase Elohim guía al hombre hacia las consecuencias que él eligió o sea que él o sea no Yahweh sino la persona que él o ella eligió Elohim lo guía hacia las consecuencias la ira que él o ella eligieron ahora recordamos en Matillajo 11.28 no vamos para allá vengan a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar si llevar mi yugo y mi yugo es mi carga ligera si bueno eso ya lo expliqué busquen Matillajo busquen Mateo en la página gozo y paz pero la gente no quiere eso quiere el yugo de Hasatán entonces ellos eligen la ira no el amor de Yahweh y tú bendito es Yahshua Mashiach eligiste el amor de Yahweh ahora vamos por favor a Mateo recuerden anotar la cita Mateo 11.28 pero ahora vamos para Mateo Matillajo 16 16 24 ahora fíjense como dice la traducción bueno aquí lo van a decir Mateo 24 lo tienen 16 24 entonces Yahshua Hamashiach dijo a sus discípulos a sus talmidín si alguno viene quiere venir en pos de mí nieguese nieguese o sea no orgullo herido nieguese a sí mismo y tú me su madero o su estaca de ejecución y sígame constantemente ponle eso porque eso está es decir hay que seguirle constantemente porque no es el cristianismo evangélico decía salvo siempre salvo sígame constantemente revisa las las versiones originales sígame constantemente es decir el que persevera el que persevera el que persevera entonces hacer las cosas bien constantemente aleluya voy terminando cuando Yahshua Hamashia habló que se pierde el alma él se estaba refiriendo al basurero eso ya lo ministré que se encontraba fuera de Yerushalayim entonces se quemaba ahí la basura en Marcos no vamos para allá Marcos 9.47 será el crujir de dientes en otro evangelio para que se entienda en otro cfer en otro libro entonces cada quien va a elegir si pierde su alma o sea si se pierde su alma eso es ira también entonces tú elegiste no perder tu alma porque eso es por la rajem del eterno lógico por la gracia vamos a amenizar que es gracia también entonces tú elegiste salvarte tú elegiste pero no te salvas tú ni me salvo yo elegimos salvarnos pero la gente está eligiendo irse al infierno ahora otra pregunta pero más reafirmativa sobre sobre la ira ¿qué es la ira de Elohim? y termino ¿qué es la ira de Elohim? es dar a los hombres lo que han elegido esa es la ira de Elohim dar a los hombres lo que han elegido tú que elegiste dar a los hombres lo que han elegido y la gente blasfema contra nuestro Elohim bendito es Yahshua Mashiach ahora anoten porque me van a ayudar a ministrar es que muchos no lo creyeron bendito es Yahweh cuando empezamos a estudiar Torah les decía yo anoten me van a ayudar a ministrar bendito es el Abacados que ahora no solamente aquí sino bueno no nos jactamos de nada pero en muchos países ya me ayudan a ministrar por Facebook por teléfono correos electrónicos etcétera bendito es Yahshua Mashiach es que es así ahora dije yo ¿qué es la ira de Elohim? ahora dime la respuesta fuerte todos dar a los hombres ¿qué? tú ya sabes que elegiste pero sigue transgrediendo el Shabbat entonces ya sabes lo que estás transgrediendo dije primero al inicio de esta charla de esta administración que con los dones de Raja Codis que recibiste en Shabbat o fuera de Shabbat porque el Eterno es el Todopoderoso teníamos que discernir lo primero que le pedimos al Eterno no fueron los dones de sanidad ni hacer milagros ni hablar en lenguas discernir lo bueno de lo malo ¿sí? desde que yo invité un Shabbat en la mañana ¿cómo prepararnos? ¿mikbe? una loción etcétera etcétera no estar con las esposas etcétera bueno ok con la esposa etcétera entonces pero es eso discernir ahora síguete yendo en pos de tus propios caminos y hablando tus propias palabras y todavía no se pone el sol bueno eso es en cuanto a Shabbat ¿qué no será en cuanto a lo demás? si aquí es palpable que te vas y allá también ¿qué no será lo que haces escondidas? entonces estamos mal no todos hay Kadoshim pero tenemos que reafirmar el paso los Kadoshim aleluya ahora anoten Elohim respeta ponlo entre comillas porque ahorita lo voy a explicar a ver Elohim respeta la decisión humana por su libre albedrío yo dije que la ira del hombre es por resentimiento falta de dominio propio ¿sí? etcétera bueno ok ahora anoten esto y terminamos por hoy mañana a las 4 de la tarde en México continuamos primeramente el eterno Yahweh la ira del hombre es un castigo caprichoso e irresponsable va a castigar a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a sus a sus trabajadores con un castigo eso es ira del hombre con un castigo caprichoso e irresponsable está siendo irresponsable no tiene dominio propio no sabe quién es siquiera dónde tiene la nariz el eterno en su ira ni es un castigo caprichoso ni tampoco irresponsable entonces nos vamos a quedar hasta acá y mañana vamos a seguir primeramente el eterno con la segunda parte de la ira del ojim aleluya cierren su tanag amados a him bendito es Yahshua Mashiach aleluya que es lo que exige el ojim de nosotros el eterno quiere que le amemos que le adoremos que le exaltemos el eterno quiere que cumplamos su Torah él es el rey él es el que manda y no lo hacemos nosotros porque nos dé de comer y eso no ya nos dio de comer bendito es el abacadosh nosotros debemos con estos conceptos de la ira más los de mañana primeramente el eterno entonces tú vas a elegir aquí y allá y después los que escuchen este audio y los que vean este video ¿a quién seguir? a Yahshua Mashiach o a Hasatán pero lo que Yahweh determine es porque tú lo elegiste así si tú eliges la ira eso te va a dar vamos a ponernos de pie amados a him cuando el ojim habla uno tiembla porque bendito es el abacadosh que entendemos quién es él abacadosh te damos toda gabá muchas gracias abba porque queremos aprender más de ti quién eres tú bendito Yahweh Seba Odia Shukamashia cuáles son tus atributos abba de lo poco que podemos saber porque tú eres inalcanzable tú eres el todopoderoso tú eres muy grande y no podemos comprender muchas cosas pero lo que tú quieres que comprendamos y que y que analicemos abacadosh a la luz de tu bendita escritura tu Torah tu Brijadashah tu Taná completa lo haremos Abba toda gabá no queremos acarrear ira para el día de la ira queremos que tú nos ames nos bendigas nos guardes nos protejas de todo lo que ha de venir toda gabá porque nos has hablado hoy con tu palabra amén ve omen aplausos y y y y y y y